Música Cabros, llegué a la Plaza Bogotá, una parte del barrio Franklin que no muchos conocen. Aquí es el entorno familiar, los niños juegan, los abuelitos descansan y los aromas de caza se empiezan a invadir en esta plaza maravillosa. Como una cuadra y media está El Sabor Sureño, una comida típica que don Carlos trajo a este sector para poner lo mejor de nuestro sur en tu mesa. Música Cáchense el fondito que hago los que tengo. Mira el fondo pa' hondo. ¿Cómo se prepara un rico por maquillaje? Lo preparamos altito. ¿Qué ingredientes vamos a tener? Cebolla. Esto lleva cebolla. ¿Cuántas porciones vamos a hacer? Para seis porciones. Tomate espanyol. Y a tomatito. Perfecto. Pimentón. Pimentón. Ajo. Y ajo. Abajitos pa' dentro. Y le ponemos comidito. No es poco, orégano. ¿Dónde aprendiste a hacer esto, Robert? Yo tengo un amigo, Chilote, que me enseñó. Qué hermosura. Qué sabor más rico. Está cortado con su costilla. ¿Ya? Tiene hasta carnecita. Hay mucho carnecita. Claro. Se pone así, un poco ordenado. Miren esto. Uf. Uy, te pasaste. Después del costillar, ponemos el pollo. Ya. Obviamente, seis presas de pollo. Estamos haciendo seis porciones. Perfecto. Todas seis. Ahora van las cosas. De nada. Póngale más. Es de donde caiga el pollo. ¿Ah, sí? Claro. Ahí me puedes ordenar. Ahora la longaniza. Encima no. Encimita. Encima o más. Ahora viene la parte importante. El vino. ¿Cuánto? Ahora, el cálculo son 200 centímetros por porción. Media litro. Y ahora, la hojita de repollo. Gracias. Hojita de repollo. La hojita es la poniendo primero con la orilla. Ajá. Ok. Va haciendo como una capa. Uh. Va tapando. Determos. Y ahora, al fuego. Ahí estamos. Maravilloso. Se tapa. Una ratita. La tapa mágica. Multiuso, digamos. ¿35 minutos, más o menos? Sí. La hora. Ruja y silencio. Ruja. Pulmai listo, ¿no? Está listo. ¿Estamos listos? Sí, lo apagamos. Maravilloso. Se apaga. A ver, Nancita, enséñenos, a ver. ¿Cómo es? La papita. La papita. La papita. Un cilito. Estas son las cositas. Mariscos. Mariscos. Ahí está la papita para preparar. La idea es la papa. ¿Ves? Que afirme las conchas. ¿Ves? No se ponen ahí afirmaditas, sí. Ok. ¿Ves sacando una parte de la concha para afuera? Claro. La mitad nomás va la que lleva la carne. ¿Siempre los mariscos antes? Sí, siempre. Ok. Pollo, longa. De longa. Perfecto. Y el costilla. ¡Uy, qué delicia! Ahí está. Maravilloso. Qué hambre más grande. Ya. ¿Ahí estaríamos? Ya. ¿Estamos dados acá al lado, Nancy? Y ahí está el curantito. ¿Listo? Vamos para allá. Nos fuimos a comer el pulmai. Salud. 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 Permiso. Son los mejores. Qué delicioso que es esto. Yo siempre lo he dicho, yo no soy muy bueno para los mariscos calientes. Me van a estar preparaciones, pero esto se pasó. Ahí está. De rechupete. El caldito exquisito. Ya. Póngale con el cerdito ahumado. ¿El cerrito? Claro. ¿Y esto así, hermano? Sí, con la manito. Mucho nivel. Buenísimo. Buenísimo. Directo del sur, ahumado. Así bien es sequito. Tiene ese esponjocito, es bien sabroso. Me encantó. ¿Qué pasa con ustedes cuando ustedes se esfuerzan todos los días, trabajo desde tempranito, haciendo estos sabores maravillosos y llega el comensal, prueba y dice, wow, qué rico. Y pasa eso y para uno es una tremenda satisfacción que la gente lo reconozca, es el mejor premio. Sale la tapa inmediatamente y aparece Nancy en el plano detrás. Comienza la movie de la cocina. Cabros. Grandita, costilla derecha. Es que es más blanda. La costilla derecha es más blanda. Más sabrosa. Vamos a sacar las presas. Ese es el porte de la presa. Güey, güey, güey. ¿Esto es un plato? Claro. Claro, son grandes las presas. Nancy, ¿hay algún secreto especial para la carne cuando uno hace cazuela? Yo creo que toma la sazón nomás, porque yo la pongo al agua, la dejo que hierva, después hago un aliñito aparte. Todo se lava. Este me dice nomás, ya. Una lavadita. ¿Una mojadita? Sí. Una, dos, su puñado de sal. De sal. Ya, Nancy, entonces ahora la cebolla y los ajitos. Y los ajitos ahí. Perfecto. ¿Y todo esto es un sofrito? Claro. Y ahora le echáis el aliño adentro. Ahí va. Ahí va el olor. Va todo chile. Esto va por orden, ¿no? Claro. Va la presa. La presa de carne. El zapallo y el choclito. Los porotitos verdes. Uy, qué rico. Y el poquito de arroz. Y el poquito de arroz, porque si no la cazuela se convierte en más amor. Así son las cazuelitas en el sabor sureño. Cabras. No hay que decir nada. Solo probar. Chiquillos, ¿hace cuánto tiempo el sabor sureño? Nosotros tenemos aquí unos 16 años, más o menos. No trabajábamos juntos antes, porque siempre fue un negocio familiar. Aquí partí yo con mi mamá. Todo fue pensado en la mamá. O sea, empezar a hacer las recetas de las abuelas, de las tías, de la mamá. Cuando hoy día estoy preparando, Carlitos, chiquillos están preparando estos platos y la gente viene, come y disfruta todas las preparaciones. ¿Qué hay en el corazón de Carlitos cuando recuerda a mamá, a su familia? Bonitos recuerdos. Y yo me he preocupado de mantener, por lo menos, el sabor, afortunadamente, de la señora Nancy, que ya estuvieron con ella, que hizo esta cazuela. Ella también es del sur. Entonces, hablamos el mismo idioma en algunos aspectos, con los niñitos, con la preparación. ¿Y trabajan con la familia? Sí, pero normalmente... ¿Tenía a tu hija? Sí. Sí, bueno, la hija de la Magali también. Participan todos. Todos, sí. Permiso, chiquillos. Déle. Voy a echarle una probadita. Delante y provecho. Quiero probar el sabor. ¡Adiós! 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 Oye, sabrosa. Sabrosa. Sí. ¡Oh! Tiene un sabor antiguo, casero, de abuelita. ¡Oh! De invierno. Sí, es lo que hemos tratado de hacer con todos nuestros platos. ¡Qué delicioso! El sabor. Cabro, miren esto. ¡Oh! ¡Qué delicia! Además, que es muy buena carne, buena carne de novillo. La cazuela tiene que ser carne con hueso. Blandita, sabrosona, muy buena. ¿Bien? Una cazuela exquisita. Buena. Bien. Maravilloso. Señora Nancy. Conejo escabechado. Conejo escabechado. Escabechado. Qué delicia. La especialidad del sabor sureño. Dos cosas van a pasar acá. Ya. Nunca hemos preparado conejo en el programa. Ya. Y yo nunca he comido conejo. Nunca he comido conejo. Va a ser mi primera vez y para el programa también. Y lo va a aprender a cocinar. Y lo va a aprender a hacer. Ahí lo tengo adobado. Ya está adobadito. Tiene ajito. Señora Nancy, ¿qué tiene el conejo? Orégano. Ajo, orégano. Y un poco de comino y un poco de vinagre. Un poquito de vinagre. Nada más. ¿Cómo es la carne del conejo, señora? Rica, blandita. De repente como el pollo. Es como el pollo. Claro. La pierna. Ahí voy. El sonido que debe venir ahora es. Ya, lo vamos a dejar que se selle. Tenemos que preparar la verdura. Verdura, la misma base. Zanahoria, cebolla. Cebolla grande. ¿Señorán si el conejo es un plato preferido acá? Sí, lo busca la gente. Dicen que es muy sano. ¿Y ahora? ¿A esperar? Sí, tenemos que esperar que se selle. ¿Con qué puedo hacer una espera? ¿Con pipeño o con chicha? ¿O con ambos dos? Con las dos cosas. Un chipeño me voy a tomar. Un chipeño. Don Carlos, por favor, un chipeño. Gracias. Chiquillos, mi chipeño está listo. Me vine para acá. Estoy en General Gana con Lira disfrutando de este lado antiguo del barrio Franklin. Tranquilidad, casa, cités, casas maravillosas, familia. Un recuerdo rico de mi infancia por estos sectores aquí con mi familia. Salud. Por Chile, por las pymes. ¡Mmm! ¡Qué está bueno! Nancy, después de una hora, ya más o menos, nos vamos a contar con esta sinfonía de colores. ¡Ay, qué hermosa! Está salado, está cremosito, está súper consistente, no es como un caldo. Y así queda el plato. ¡Qué hermoso! Nancy, conejos cabechados, papita dorada y arroz con cenabre. Por primera vez en mi vida voy a mostrar mi primera vez en pantalla. Mira qué lindo. Esto va a ir sin nada, sin ningún agregado. Conejos solos. Señoras y señores, conejito adentro de un patito. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué hermoso! Loco, es más sabroso que el pollo. Más sabroso que el cerdo. Es tierno, es blandito. Conejito, pinta, que este es rico. ¡Mmm! Encantado. Creo que tengo la mejor pega del mundo. Respeto, tolerancia, paciencia, cariño y amor. Cinco ingredientes que está en la mesa el sabor sureño y de ustedes como pareja. Sí.